Pienso que va creciendo este tormento Tu sabes bien todo lo que por ti siento Y siento que llevo dentro de ese veneno Me va matando el no tenerte desde hace tiempo Pienso que va creciendo este tormento Tu sabes bien todo lo que por ti siento Y siento que llevo dentro de ese veneno Me va matando el no tenerte desde hace tiempo Te enfrentas la cara y escuchas lo que digo En la buena sin mala siempre he sido tu amigo Nunca yo te descuido, día y noche te cuido Te aparto del peligro porque eres mi cariño Te digo mi vida, creo que es el destino Que tu junto conmigo hagamos un camino Nunca yo te descuido, día y noche te cuido Te aparto del peligro porque eres mi cariño Ya no oculto más este sentimiento No, quiero ser parte de tu lamento Miles de barreras y en contra del viento Solo quiero estar contigo Pienso que va creciendo este tormento Tu sabes bien todo lo que por ti siento Y siento que llevo dentro de ese veneno Me va matando el no tenerte desde hace tiempo Pero entre el que dirás Yo luto contra los demás No importa No me detendrás Te digo Solo quiero estar contigo Tu ya lo verás Mi vida Conmigo estarás Tu sabes Yo te voy a amar Te digo Solo quiero estar contigo Toda la noche me la paso desvelado Sabes que contigo siempre yo estoy soñando No me desenfoco hasta verte a mi lado Ven preciosa Te estoy esperando Pienso que va creciendo este tormento Tu sabes bien todo lo que por ti siento Y siento que llevo dentro de ese veneno Me va matando el no tenerte desde hace tiempo Te quisiera ver y no puedo Te quisiera tener y no te tengo Lo único que puedo hacer es amarte pero en silencio